Hoy vamos a hablar de salud, el próximo lunes a las 5 vamos a hablar de temas de alimentación, porque la alimentación también nos importa a todas y a todos y también tiene que ver mucho con el cambio climático, qué modelos de alimentación estamos de alguna manera apoyando o cómo vamos a tener que cambiar nuestros modelos de alimentarnos debido al cambio climático. También vamos a hablar de agua, porque sin agua no hay vida, entonces dentro de tres semanas vamos a hablar del cambio climático y agua, el agua que bebemos todos del grifo, o sea el agua en sistemas dulces, en ecosistemas terrestres, de ahí sacamos el agua para poder, la tratamos y la utilizamos para nuestro bienestar, pero también el agua del mar, los océanos, algo que muchas veces nos olvida que tres cuartas partes del planeta Tierra son océanos y los océanos y el cambio climático están muy estrechamente ligados y lo que pase con los océanos nos va a impactar a los que no vivimos en los océanos, vivimos en tierra, pero hay una conexión muy interesante que merece la pena entender. Y por último, el cuarto día, o sea la última jornada, el último lunes de marzo, vamos a hablar de la relación entre el cambio climático y la vida en las ciudades. Nosotros vivimos en una ciudad relativamente pequeña, Cristina viene desde Madrid, pues otra escala y hay ciudades aún más grandes que Madrid y se dice que muchos de los problemas del cambio climático se centran en el estilo de vida urbanita, pero también por tanto muchas de las soluciones que podemos encontrar a este gran o este tema complejísimo del cambio climático también seguramente van a venir de las ciudades. Entonces merece la pena ya que todos, prácticamente casi todos los que estamos aquí tenemos un estilo de vida bastante urbanita, pues entender ese estilo de vida y el problema del cambio climático de qué manera están enlazados. Y dicho esto, ya habiendo hecho un resumen así bastante cortito de toda la jornada, todo lo que vamos a hablar en marzo, me gustaría presentar a Cristina Linares y a Rafael Bengoa. Cristina es bióloga y doctora en Medicina Preventiva y Salud Pública por la Universidad Autónoma de Madrid. Trabaja en el Departamento de Epidemiología y Biostatística de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III, que bueno, en temas de salud e investigación a nivel del Estado, pues es uno de los referentes que tenemos. Y su principal área de conocimiento se basa o se centra en la influencia, entender la influencia de diferentes factores ambientales sobre la salud humana. Cuando hablamos de factores ambientales, pues hay muchas más cosas que podríamos hablar de temas ambientales más allá del cambio climático. Hoy en día parece que casi todo lo que tenga que ver con la crisis ambiental es el cambio climático, pero hay mucho más, más allá del cambio climático. Cristina colabora con la Organización Mundial de la Salud en relación con los efectos de temperaturas extremas y sus impactos en la salud humana y está especialmente interesada o preocupada, o diría las dos cosas, por los efectos en la salud producidos por el cambio climático. Por tanto, es una persona que nos puede dar muchas claves muy interesantes sobre la relación entre salud y cambio climático. Rafael Bengoa es co-creador del Instituto de Salud y Estrategia, creo, ¿cómo lo llamáis? Instituto de Salud ha desempeñado diferentes funciones, mucha responsabilidad en el sector de la sanidad aquí en Euskadi y tras una extendida experiencia internacional también en la Organización Mundial de la Salud Rafa Bengoa tuvo la oportunidad de ser consejero de Sanidad del Gobierno Vasco, creo que entre los años 2009-2012 y por lo que entiendo su interés principal, una de las cosas que más le interesa a Rafa Bengoa es liderar reformas en el sector sanitario o de la salud para que las soluciones que podamos encontrar a temas de salud sean lo más colaborativas posibles. Él es médico y, bueno, tiene experiencia y participa como investigador en la Universidad de Harvard o como, podemos decir, que trabajas, todavía sigues teniendo un papel en una universidad muy importante de Estados Unidos. Entonces, como veis, pues tenemos dos personas de altísimo nivel intelectual para poder hablar sobre temas de cambio climático y salud y esto lo hemos planteado como una especie de diálogo si igual estáis más acostumbradas a que venga alguien y de una charla de 40 minutos y se hace una serie de preguntas. Lo que nos parecía también muy interesante es poder, ya que son personas que tienen una trayectoria muy dilatada y profunda sobre este tema, pues que entre ellos dos también se pueda interpelar, que cada uno haga una presentación cortita, una reflexión, pero que a la vez, y yo voy a hacer unas preguntas como moderador, pero que a la vez nos sintamos como un grupo de jazz que podamos, bueno, pues de repente depende qué tonalidad esté la canción, pues la otra persona entra y toca la trompeta o algo así y entre los tres, pues así crear una sensación de diálogo y después de ese diálogo, bueno, os daremos la palabra para que podáis hacer preguntas y ellos os puedan contestar. La idea es estar aquí entre, pues no más de hora y media, porque a partir de la hora y media hay muchas investigaciones también que dicen que, bueno, que la intensidad o la calidad perceptiva de las personas ante, bueno, pues discursos o charlas, pues baja bastante, entonces más de hora y media no vamos a estar aquí, vais a tener tiempo de, yo creo que incluso hacer algún recaudo esta tarde. Entonces, bueno, voy a pasar la, no sé si Rafa o Cristina preferís, ¿sí? Venga, pues Cristina tienes la palabra y bueno, pues el tiempo que creas necesario. Muy bien. ¿Me escucháis bien? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Unai, por esta invitación y encantada de estar aquí con todos ustedes. Ya veo que se ve perfectamente la presentación. Bueno, voy a hablar sobre las relaciones que existen entre el cambio climático y la salud y aunque me paso el día trabajando con números, con datos, con diferentes programas estadísticos y haciendo análisis y demás, casi que lo que más me gusta es esto, es poder contar, poder divulgar, poder daros a conocer, bueno, pues en qué trabajamos, en nuestro grupo de investigación allí en la Escuela Nacional de Sanidad y dar a conocer, pues justamente esto, ¿no? Los efectos del cambio climático sobre la salud que ya vamos oyendo cada vez un poco más en el tema de las olas de calor, cómo nos afectan, el tema de los fenómenos meteorológicos extremos y bueno, mi intención hoy es simplemente dar unas pinceladas para iniciar este diálogo, esta conversación que vamos a tener esta tarde y aclarar dudas y poder, bueno, pues ofrecer una visión lo más transversal y lo más amplia posible sobre el tema. Bueno, voy a empezar hablando de Casandra. Casandra, como seguro que muchos de ustedes saben, es una referencia del mundo antiguo, del mundo griego, en la que tenía un don y ese don era el de la clarividencia, es decir, podía ver el futuro, pero a la vez tenía la maldición de que nadie creía lo que decía. De hecho, fue una de las que, de las videntes que pronosticó la guerra de Troya, ¿no? La famosa guerra de Troya. Bueno, pues, ¿por qué traigo este ejemplo aquí? Simplemente porque muchos científicos y muchas científicas que trabajamos en el tema del cambio climático nos sentimos un poco como Casandra, ¿no? Es un poco nuestro referente, sobre todo para las científicas femeninas. Porque llevamos mucho tiempo estudiando qué va a pasar con el calentamiento global, con el aumento de las temperaturas y hasta ahora, pues, parece que no se nos hace mucho caso, ¿no? Aparte de elaborar una serie de informes que genera un órgano internacional que se denomina, seguro que la han escuchado los medios de comunicación, IPCC, que es el Panel Intergubernamental para el Estudio del Cambio Climático. En este panel intergubernamental colaboramos más de 650 científicos internacionales, es decir, a nivel global, de forma no remunerada, es decir, totalmente voluntaria, aparte de nuestro trabajo, en nuestro centro de trabajo, ¿no? En nuestras investigaciones. ¿Qué hacemos allí? Pues elaboramos una serie de informes que recogen, acreditan, vienen a recopilar una serie de evidencias científicas de todo el mundo, de todos, muchos estudios globales a nivel científico para, como decía, calcular esos impactos que va a tener el cambio climático que ya están teniendo en nuestra sociedad y en futuros escenarios de emisiones. Como lo llamamos nosotros yo concretamente, pertenezco al Grupo 2. Se generan una serie de informes, el Grupo 1 trabaja sobre las bases físicas, es decir, por qué se genera el calentamiento global, cómo influyen los gases de efecto invernadero, qué son esas emisiones y cómo hacen que suba la temperatura. Y el Grupo 2 es en el que yo colaboro, que es impacto, adaptación y vulnerabilidad. Luego hay otro grupo que trabaja sobre la mitigación. La mitigación es qué podemos hacer para frenar el calentamiento global, es decir, para reducir esas emisiones. Y bueno, luego hay una serie de informes adicionales que se pueden ir generando. Bueno, pues el día 28 de febrero, es decir, hace una semana prácticamente, el Grupo 2 generamos este informe. El informe 6, porque el IPCC lleva trabajando desde 1988 en el cálculo de estos impactos y cómo están afectando a las comunidades humanas, en mi caso, cuáles detectando poblaciones vulnerables, sensibles a los impactos del cambio climático y calculando impactos de ese cambio climático. Bueno, pues salió este informe en el cual simplemente, bueno, pues se recoge que, si lo tuviera que describir de alguna forma, diría que es un informe de contundencia, es decir, el cambio climático es inequívoco, no es una cuestión de fe, el cambio climático está avalado por miles de informes científicos, la temperatura global de la superficie terrestre está aumentando a un ritmo mayor del que debería de aumentar y eso está haciendo, está poniendo en peligro, en grave riesgo, sobre todo a muchos ecosistemas, pero también a muchas, está afectando a la salud de muchas personas. Por ejemplo, algunos de los impactos van a ser sobre la malnutrición infantil debido a las hambrunas y a la sequía que va a ocasionar el cambio climático, a la mortalidad por olas de calor, las olas de calor cada vez van a ser más frecuentes y más intensas, cada vez tenemos inviernos más cálidos, eso lo constatamos año a año y veranos, más duros desde el punto de vista meteorológico, más secos y otras enfermedades que también comentaré, como por ejemplo extensión de enfermedades que nos suenan a trópico, como el dengue, el zika, el chikungunya, etcétera, es decir, enfermedades transmitidas por vectores que hasta ahora nos sonaban un poco exóticas. Además nosotros, por estar localizados en el sur de Europa, nos calentamos más rápidamente que la media global, es decir, la temperatura media de la superficie del planeta está aumentando a un 1,1, estaríamos ahora más o menos grados. El Mediterráneo ya está, ha sobrepasado el 1,5, está en 1,7, es decir, nos calentamos un 20% más rápido que el resto del mundo global. ¿Esto qué significa? Pues significa que los efectos del cambio climático se van a sentir más y van a ser más importantes en nuestra cuenca mediterránea, en nuestro área geográfica. Con lo cual todavía esto hace que pongamos más atención en los planes de prevención, en los planes de adaptación a lo que nos vamos a encontrar. Porque el cambio climático, no me gusta transmitir un mensaje deprimente, no se puede hacer nada, es irreversible, no. El cambio climático se puede mitigar y nos podemos adaptar a sus consecuencias. Es verdad que la inercia del sistema es muy grande y no podemos dejar, sería iluso, ¿no? Dejar de emitir gases de efecto invernadero de un día para otro. Por lo cual necesitamos ese proceso de transición energética, de transición ecológica y de transición social. Como os comentaba al principio, hay una serie de poblaciones más vulnerables a los efectos del cambio climático. Por supuesto los habitantes de zonas costeras y que viven cerca del nivel del mar, puesto que este calentamiento hace que suba el nivel del mar, puesto que el agua al calentarse se expande y también se están derritiendo, como bien saben, los casquetes polares. Bueno, luego hay otras poblaciones vulnerables, como habitantes de las grandes ciudades, como comentaba Unai al principio, en los cuales en estas grandes urbes vamos a sufrir más los efectos del cambio climático. Por supuesto, habitantes de zonas áridas. El cambio climático tiene la perversidad o tiene en su generación. Los habitantes o las sociedades o los países, mejor dicho, que menos han contribuido a generar el cambio climático, que son los más desfavorecidos económicamente porque no han seguido un modelo de desarrollo como el que hemos llevado los demás, económico, basado en combustibles fósiles, son las poblaciones que más van a sufrir los impactos de ese cambio climático. Por tanto, genera muchas desigualdades y muchas inequidades en salud, siendo, pues, poblaciones vulnerables, como mujeres, niños, personas con discapacidades, personas con enfermedades crónicas, las que más van a sufrir los impactos del cambio climático. Hasta ahora decía, cuando comentaba, cuando hablaba sobre cambio climático, que había más refugiados climáticos, perdón, había más refugiados, más migrantes, de unas zonas a otras, debidas al cambio climático que a conflictos bélicos. Hoy en día, pues, desgraciadamente, con la guerra de Ucrania, pues, ya, por lo menos en Europa, no me atrevo a decir eso. Pero genera mucho desplazamiento de poblaciones debido a su pérdida de forma de vida, pues, de sequías, incendios, etc. Así rápidamente, para no enrollarme mucho, uno de los principales efectos es, bueno, esto lo vivimos en la península ibérica, es decir, la revitalización de fenómenos meteorológicos extremos, grandes crecidas de los ríos, grandes inundaciones, lo que los medios, los meteorólogos llaman danas, las gotas frías, que se dan habitualmente en Levante. ¿Esto qué hace? Pues, hace que se produzcan pérdidas de infraestructuras, pérdida de hogares, pérdida de negocios, generando principalmente, bueno, aparte de esos daños directos, pues, problemas de salud mental. Estamos registrando, y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y en este último informe que os comentaba al principio, se registran, se están monitorizando cómo estos fenómenos extremos, pues, producen problemas en la población afectada, problemas de ansiedad, de estrés postraumático, de depresión, más riesgo de padecer posterior al evento una enfermedad de salud mental, y también, lo que los médicos, pues, llaman una pérdida de adherencia a esos tratamientos, ¿no? Pues, personas con hipertensión, o personas con diabetes, que tienen que salir de su casa, con bastante premura, genera una carga que los médicos llamamos también de morbilidad asociada, bastante importante. Los fenómenos climáticos en España causan la pérdida de 700 vidas anuales y de 900 millones de euros al año, con lo cual, es uno de los efectos del cambio climático, pues, más significativos y de los más importantes. Bueno, esto lo he comentado, lo que sería la pérdida de hogares, infraestructura, mayor número de lesiones, traumatismo, afectación de la salud mental, las sequías, rápidamente, las sequías nos afectan de diferente forma, además, es un fenómeno que se retroalimenta con los incendios. Un territorio más árido o una desertificación del territorio hace que se pierda muchos cultivos, hacen que la calidad del agua se vea afectada, hace que se intensifiquen fenómenos como las olas de calor y, por supuesto, otros como, por ejemplo, los incendios forestales. La calidad del aire también se ve afectada porque hay más cantidad de partículas en suspensión, con lo cual, esto hace que también enfermedades de tipo respiratorio y cardiovascular, pues, en personas con patologías crónicas de estos dos tipos principalmente, pues, se vean afectados. La seguridad alimentaria, desplazamiento de especies tanto a nivel marítimo como intervención, como comentaba, en agricultura y ganadería, el tema de los refugiados climáticos que ya he comentado, los incendios forestales, todos recordarán que las imágenes horrorosas que veíamos de los incendios en la costa oeste de Estados Unidos y también en Australia, etcétera, etcétera, en España y Portugal, es las zonas de Europa donde más incendios forestales se registran anualmente. Esto es importante porque, aparte de las pérdidas, por supuesto, que ocasionan, afecta la salud de las personas puesto que el penacho de esos incendios puede alcanzar localidades muy alejadas, es decir, esas partículas que van contenidas en ese humo no se quedan solamente donde está generado el incendio, sino que, por impulso de los vientos dominantes, pueden alcanzar localidades alejadas, teniendo consecuencia también en la salud de las poblaciones afectadas. Un incendio, creo recordar, de 10 hectáreas ya es suficiente para tener consecuencias en la salud de las personas. Las olas de calor, aquí no me voy a extender mucho porque además es mi campo de estudio y podría estar hablando mucho tiempo. Simplemente quiero transmitirles la idea de que las olas de calor no solo generan golpes de calor. Si recordamos y echamos la vista atrás, la ola del calor de 2003, que fue una de las principales que afectó a nuestro país y a partir de la cual se pusieron en marcha los planes de prevención en salud pública frente a temperaturas extremas, murieron 141 personas por golpe de calor directo, pero 6.000 más, 6.000 personas adicionalmente por empeoramiento de las patologías previas que tenían. Pues enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedades circulatorias, etcétera, etcétera. Incluso enfermedades nefrológicas, es decir, relacionadas con el riñón, puesto que muchas veces la medicación que se toma afecta a la sensación de sed, por ejemplo, y por eso a los ancianos hay que recordarles constantemente que se hidraten en episodios de olas de calor porque no sienten la necesidad muchas veces de beber. Bueno, he traído un montón de enfermedades de tipo cardiovascular relacionadas con las olas de calor, hipertensión, arritmias, insuficiencias, otras cuantas con enfermedades renales que no me voy a detener a comentar. Por supuesto, grupos de especial vulnerabilidad, ¿no? Personas embarazadas, por ejemplo, que no estaban incluidas en esos planes de prevención, ahora ya están incluidas, puesto que afecta a la tensión las olas de calor. enfermedades neurológicas como Parkinson y Alzheimer, demencia, se ven afectadas en la población que padece estas enfermedades en fenómenos de olas de calor, población que trabaja al aire libre, simplemente, es decir, obreros de la construcción, personas que están asfaltando, etcétera, etcétera. Además, es uno de los principales impactos que vamos a tener en nuestro país. Por supuesto, otro tema muy relacionado con las olas de calor y las olas de frío que no van a desaparecer, ojo, aunque el incremento sea de la temperatura media global, es el tema de la pobreza energética. En España hay cuatro millones de personas que sufren pobreza energética que son incapaces de mantener su hogar calefactado en invierno y, digamos, pues, climatizado en verano, con lo cual, esto es otro de los riesgos, ¿no?, del cambio climático. Y ya sin extenderme mucho más, bueno, otro factor muy importante, el aumento de contaminación atmosférica en las ciudades porque el cambio climático, aunque es un proceso a nivel global, influye mucho las condiciones a nivel local. En las grandes ciudades lo que hace es provocar situaciones de estancamiento atmosférico, con lo cual, no hay buena dispersión de los contaminantes y contaminantes como partículas, como dióxido de nitrógeno, que ya están afectando a la salud de la población, pues, hace que se intensifiquen sus efectos. La contaminación atmosférica, otra cosa como las horas de calor, podría estar hablando casi una hora entera, porque no solo es la mortalidad prematura que ocasiona, sino toda la morbilidad, como decía antes, con la que está relacionada a diferentes tipos de cáncer, cáncer de pulmón, afectación de enfermedades neurodegenerativas, por supuesto, cardiovasculares y respiratorias, afecta al número de nacimientos prematuros y al bajo peso al nacer de los bebés. Igual que se le dice a una embarazada, yo siempre pongo el mismo ejemplo, que no debe de fumar, que no debe de beber alcohol, las embarazadas deberían de tener, deberían de respirar una calidad de aire adecuada, porque la placenta es permeable a los tóxicos que hay en el aire, ¿no? Y la mayor parte están cargados de metanes pesados, y eso al final pues hace que los fetos, los niños en gestación no se desarrollen de la misma forma. Por supuesto, también afecta a enfermedades de tipo asma, alergias, puesto que partículas contaminantes se recombinan con los granos de polen que hay en el ambiente y hacen una partícula mucho más alergénica, que cuando la respiramos produce una mayor cascada de reacción alérgica en el organismo. Esto sobre todo se ve mucho en las grandes ciudades, por eso hay más alérgicos en grandes ciudades que en zonas rurales, cuando la alergia al polen, a priori, debería de ser mayor, puesto que es un proceder de las plantas, debería de ser mayor en zonas rurales, pues no, hay mucho más número de alérgicos y se desarrolla alergia a diferentes edades. Y prácticamente, bueno, pues es esto un poco lo que quería comentar, simplemente el fenómeno de la extensión de estas enfermedades tropicales que ya a partir del año 2008 tenemos casos de dengue autóctono en nuestro país, principalmente en el Mediterráneo. Se transmiten por vectores, principalmente mosquitos y barrapatas, que son capaces, antes vivían, digamos, en la zona tropical porque, perdón, las temperaturas en las que cumplían su ciclo vital, su ciclo de vida, de reproducción, etcétera, pues eran las adecuadas. Como ahora se están alcanzando esas temperaturas elevadas en otras zonas, por ejemplo, pues en todo lo que sería la cuenca del Mediterráneo, pues esos mosquitos pueden reproducirse y pueden completar su ciclo vital dentro de de nuestro área geográfica, pudiendo ser transmisores de estas importantes enfermedades. Y por mi parte, nada más, que no quiero tampoco quitar más tiempo y pasar al diálogo y a las preguntas, que es lo interesante. Ese es mi email y mi Twitter por si queréis contactar conmigo de alguna duda o algún artículo que estéis interesados y voy a dar paso al profesor Bengó. Muchas gracias. Gracias, Casandra. A ver, la pregunta que nos hacíamos los dos el otro día en la radio buenas tardes a todos es si es posible vivir sanos en un planeta tan enfermo como se acaba de escribir y obviamente se está complicando y ya habéis visto los datos. Yo quiero relacionarlo también clima, salud y con lo que nos ha pasado en los últimos dos años porque hay una más que estrecha relación en relación a lo que nos ha pasado con este virus y lo que nos pasará con otro virus. Estaba muy lejos, ahora sí. Vale. Entonces la pregunta que hay que ampliarlo es Cristina estaba hablando de esas temperaturas extremas, inundaciones, sequías, hay que añadir a esa lista de cosas provocadas por la por el deterioro del clima la vulnerabilidad que se está produciendo en los humanos por la forma de tratar el planeta. Entonces estamos creando condiciones muy favorables para los virus, bacterias, distintos microorganismos y habéis visto algunos directamente por los vectores de mosquitos pero otros simplemente virus como el que nos ha afectado estos dos años. Todos reflejan este tema de cambio climático y todos afectan obviamente el tema de la salud. No voy a entrar en detalle de esta lista porque Cristina ha enseñado y prácticamente todas las partes de nuestro cuerpo se ven afectadas por el cambio climático y los efectos de cambio climático sobre todo aquellos que tienen ya algún tipo de enfermedad pues se ve más afectada pero esto simplemente son datos objetivos de que no queda casi nada sin tocar. Y hay cosas que ocurren en el corto plazo muy rápidamente con un impacto climático como nos ha enseñado todos estos temas de infraestructura inundaciones etc. Hay unos más a medio plazo y otros más a largo plazo. Y entonces nos da esta sensación de que las cosas con el cambio climático van a fuego lento pero ya habéis visto que no es que se está acelerando y por lo tanto hay una falsa seguridad hemos estado hablando durante toda la pandemia de la falsa seguridad que había con distintos momentos en que se tenían que tomar algunas decisiones y creo que ya se irá probando pero estoy convencido de que hemos estado obviamente desconfinándonos demasiado rápido cada vez que teníamos una ola demasiado rápido durante la pandemia y eso simplemente es porque queremos continuamente llegar a un estado de normalidad y tal y eso nos pasa un poquito con el clima con el clima nos está costando como va más a fuego lento que lo agudo y no está entrando gente en el hospital en urgencias y cuando si entran por algo climático de origen climático en el hospital no se asocia es un niño con asma pero no se asocia a lo que acaba de comentar Cristina al medio ambiente contaminación etcétera y como no se hace esa asociación pues da la sensación de que ese niño que ha entrado en urgencias aquí en Chagoricho una tarde no es un problema climático y si lo es entonces ese tipo de asociación es la que tenemos que seguir construyendo y no permitir que se piense que no es agudo lo que nos está empezando a pasar porque hay momentos de crisis agudas de muchas de esas enfermedades entonces lo que está ocurriendo tanto como con obviamente la pandemia con el cambio climático es que en la pandemia al principio no había conciencia de la situación de la gravedad de la situación y era obviamente muy grave porque éramos todos hiper vulnerables a un virus que no habíamos tenido antes y por lo tanto esa conciencia tardó mucho en entrar en el ámbito si queréis político y técnico en el país nos costó mucho tomar decisiones fuertes que había que tomar entonces lo que se llama en cambio climático y lo que se llama en salud pública con cualquier tipo de crisis de salud pública virus o no es esta tener conciencia rápida de la situación pero no los ciudadanos sino los líderes del país y volveré a eso en un momento porque los que tienen que tener sistemas para detectar rápidamente las cosas es la gente de salud pública pero obviamente que avise rápidamente a digamos a las autoridades correspondientes y que se tomen decisiones muy muy rápidas y esto va a ser muy importante esos sistemas de alerta tempranos van a ser igual de importantes en pandemia y virus como en clima y en otras cosas entonces esta el virus no tiene ninguna culpa de lo que ha pasado hemos creado muy buenas condiciones para que el virus haga lo que nos ha hecho ha habido 100.000 muertos en España muchos aquí entonces estamos diciendo que el virus y el coronavirus y esta pandemia ha sido un síntoma es un síntoma de lo mal que tratamos el planeta me explico no hubiera ocurrido con esa fuerza y se hubiera mantenido más local si no hubiéramos destrozado bosques junglas etcétera y lo que ha pasado básicamente en dos palabras es que como deterioramos el clima se deterioran los bosques los murciélagos concretamente que ahora toco un poco más los murciélagos los murciélagos se han acercado a las ciudades ahí han infectado probablemente a otro mamífero habla del pangolino y luego los humanos y ahí el virus ha ido pues creando una situación de ataque a los seres humanos y ahí sigue haciendo variantes pero lo importante es saber que dice Juanes el profesor en Juanes que en Madrid también y es el que está preparando esta vacuna española en la que se tiene muchas esperanzas pero básicamente dice hay muchos murciélagos en Madrid también en otros sitios hay muchos murciélagos y todos murciélagos tienen coronavirus desde siempre entonces no os acerquéis a murciélagos y no los comáis porque eso es lo que ha estado pasando en algunos sitios entonces básicamente la idea de que el clima y el deterioro del clima va creando condiciones para lo que nos ha pasado es muy importante también para todas las cosas que acabamos de oír ahora por Cristina se está acelerando las pandemias se están acelerando en los últimos 50 años por lo que no todas se han convertido en pandemias no todas han sido de la virruidencia y del ataque como esta pero ha habido 335 saltos del mundo animal al mundo humano en los últimos 50 años que son los años que hemos estado viviendo la mayor parte de aquí entonces eso es evidente que se está acelerando el ritmo de ataque porque estamos creando condiciones favorables y por ahí nos permite atrevernos a decir que no es el primer virus ni será el último y nos vamos por lo tanto a los datos que nos llevan a intentar relacionar clima salud animal y salud humana que como sabéis muchos aquí en salud pública se llama One Health una salud si queréis única pero esos 3 mundos ahora están desconectados en la administración están desconectados en la salud pública no estamos razonando la salud animal y la salud humana y el medio ambiente de forma combinada y eso es una de las tareas una de las soluciones que se proponen en distintos movimientos pero que es importante ver que la mayor parte de las enfermedades que podemos esperar que nos lleguen de esta forma es decir destrozando el clima salto viral etcétera van a venir del mundo zoonótico del mundo animal y el mundo animal pues siempre ha tenido estos virus lo que pasa es que esos virus se quedaban en una zona del bosque localizada pero desde que estamos rompiendo deshaciendo lo que estamos deshaciendo pues aparece SARS-1 MERS SARS-2 es del que hemos tenido ébola todo eso y probablemente el VIH el SIDA entonces es evidente que tenemos que hacer algo muy muy diferente entre la salud humana y la salud animal y simplemente quería enseñaros esto qué quiere decir pues que allí en la parte de allí se ve cuando un animal de repente se ve expuesto a un virus y si lo pudiéramos detectar en ese momento pues lo atacaríamos en el momento ese pero fijaros que después ese animal empieza a tener signos de enfermedad luego puede pasarlo a un humano luego los humanos tienen signos clínicos enferman y es cuando ya tenemos una epidemia pero lo que es importante aquí es ver que el gasto veis la línea roja el gasto va subiendo en todo lo que tenemos que hacer para cuanto más tarde invertir nos enteramos de que está ocurriendo esta cadena de dominó pues más tarde podremos intervenir más caro nos va a salir todo y eso es lo que nos ha pasado nos ha pasado que no estamos allí delante previniendo lo que está pasando en el mundo animal y por lo tanto necesitamos detectar eso rápido las buenas noticias es que la ciencia va muy muy rápido esto no es de clima pero ya habéis visto que la ciencia va muy muy rápido con el trabajo de Cristina y las Naciones Unidas pero básicamente fijaros a qué velocidad ha ido la evidencia esto es la velocidad a la que hemos descubierto bueno han descubierto la vacuna fiebre tifoidea meningitis tosferina pues tardaron muchos años entre que clasificas la enfermedad la detectas el microorganismo y aparece una vacuna y fijaros que poco a poco ha ido a menos y aquí el COVID en un año ya se ha descubierto una vacuna y muchas vacunas y por lo tanto la ciencia va muy muy rápido y por eso se está diciendo que tanto en clima como obviamente en pandemia se ha comprimido el conocimiento el progreso científico en 12 meses el conocimiento que hubiéramos tenido en una década por lo tanto la pandemia ha sido muy mala pero ha sido muy buena porque se ha concentrado muy mucha ciencia muy rápido y sabemos hacer muchas cosas que van a servir para el cáncer cardiovascular y otras cosas entonces esta asociación entre pandemia y clima que es un poquito lo que quiero que se quede pero también en ambas es necesaria la participación social por eso lleváis todos hemos estado llevando mascarillas hemos estado haciendo mil cosas para digamos mitigar el golpe de esta pandemia y eso solo se ha hecho posible porque la sociedad civil ha hecho cosas pues con el clima igual lo que pasa es que la sociedad civil solo en parte se ha puesto a actuar en relación ¿por qué? por esta idea de que va a fuego lento la pandemia como parecía que va muy muy rápido y es verdad que es más aguda pues obviamente nos hemos puesto todos a digamos a mitigar este ataque ahora esa participación social es la que hay que lograr más y más con lo del tema climático y se hace con mucha evidencia como hemos dicho y se hace obviamente fijaros que en ambas tanto en el clima como en como en la pandemia han aparecido negacionistas en España algo menos y en eso hemos tenido suerte la verdad porque en otros países hay mucho más de hecho eso ha hecho que estén menos vacunados incluso hoy siguen mucho más vulnerables que nosotros algunos países a nuestro alrededor pero como hay muchos negocianistas y es necesario que la sociedad civil también esté participando en el tema climático pues la educación y obviamente la comunicación va a ser muy muy importante y por eso es bueno que se tengan este tipo de jornadas divulgativas porque la comunicación como creo que hemos visto todos es igual de importante que la propia ciencia tú puedes descubrir cosas científicamente pero si se comunican mal durante la pandemia o que sea cosas de clima pero se comunican mal pues no sirven para arrastrar a la sociedad civil a actuar y cómo se puede avanzar y con eso quiero ir cerrando simplemente es haciendo obviamente todo lo que hay que hacer a nivel de lo que ponen los informes que se han comentado con digamos todo lo que es la combustión fósil etcétera etcétera y ir cambiando todo lo que se puede hacer desde digamos el terreno industrial y político pero hay una hay más y más una estrategia de acercar esto al tema de la salud clima y salud porque todavía esa asociación no está enraizada en nuestras psiques y es importante que empecemos a diseñar una estrategia de digamos de mitigar el clima pero como una estrategia de salud pública es decir es una estrategia de salud pública la que hace va a conseguir una cosa que igual no se consigue solo dando datos sobre cómo se está derritiendo los polos etcétera que todo parece muy lejos sino empezar a acercarlo a la salud pública acercarlo a la medicina de todos los días y empezar a pedir a los profesionales de la salud una una idea más los profesionales de la salud que podrían en el día a día estar haciendo una asociación cada vez mayor entre todas las enfermedades que habéis visto y lo que le está ocurriendo a esa persona en ese momento es decir si yo entro con un pequeño con asma o entro con un problema cardiovascular y tal no disociarlo en la cabeza del paciente de de la situación en la que o la ciudad en la que está viviendo y la polución en la que está sometido y el agua que está bebiendo etcétera sino hacer la asociación y por lo tanto eso lo que hace y por eso tiene esta potencial capacidad de arrastre de la población es lo mismo que en la pandemia ¿por qué habéis sido arrastrados? ¿por qué hemos sido arrastrados? es porque lo hemos visto como algo muy personal entonces yo creo que si los profesionales y algunos están aquí y poco a poco podemos desarrollar una estrategia de salud pública pero también clínica si queréis de que en el día a día se hace una relación cada vez más fuerte lo que ocurre en la consulta y convertimos en algo personal la enfermedad que estamos teniendo y que se está teniendo con un problema de clima pues uno va creando condiciones para hacer y el único si queréis problema que tenemos con esto es que no tenemos los líderes que nos merecemos y no me refiero solo a a Putin o al hijo de Putin como le llamó ayer Felipe González pero básicamente la idea es que la ciencia en una década hemos comprimido 10 años de ciencia pero no se ha comprimido 10 años de buena política en estos dos años de hecho se ha complicado y no hablo de la guerra de Ucrania hablo de nuestro país de la dinámica política etcétera y claro con esa dinámica no puedes ni trabajar bien una crisis de salud pública que es una guerra que es una guerra se puede hay gente que dice no, no hay que usarla para la guerra si ha sido una guerra ha habido 10.000 muertos 100.000 muertos y probablemente no los 7 millones que han sido muertos en la tierra sino probablemente muchísimos más por lo tanto no llamar a eso guerra es es a mí me parece difícil entonces ¿cómo avanzar con con este tema? pues obviamente hace falta hacer algo un poquito diferente en la política a partir de ahora y ya se les está diciendo pues que necesitamos políticos pueden ser los actuales no estoy diciendo que hay que echarles a todos que hay días que sí me apetece pero sino que sepan manejar problemas complejos porque lo que nos ha ocurrido durante esta legislación esta perdón pandemia y lo que nos está pasando con el clima es que es muy complejo y muchos no tienen el encaje de lo científico y se pasan la pandemia diciendo tonterías y luego decidiendo tonterías porque estamos en una democracia y ellos son los que deciden y hay que aceptar que la política decide la ciencia informa la ciencia no decide per se es la política la que dice pero entonces si eso es así pues la política va a tener que ser mucho más compleja manejando problemas complejos porque si hay algo que viene ahora aparte en el resto de de las décadas que digamos de este de este siglo son problemas complejos no hay ni uno simple entonces simplemente acabar diciendo es que toda esta ciencia que es maravillosa y que ha hecho muchas cosas en el clima y que está haciendo muchas cosas con vacunas y medicamentos y todo lo que hemos visto que nos ha salvado pues no sirve para nada si el liderazgo falla entonces el liderazgo va a tener que cambiar entonces cositas que se les sugieren de momento a los políticos es que en lugar de hacer un curso de cómo hay que mover la mano y hablar más fuerte y todas estas cosas que hacen de cursos de liderazgo pues que se vaya a una clase de ciencia con Cristina en la Escuela Nacional gracias bueno Escare Casco muchísimas gracias Casandra, Cristina y Rafa por por ser tan tan directos y tan claros en vuestras exposiciones yo creo que ha estado muy bien empezar por Cristina para dar una visión de decir es que el cambio climático afecta prácticamente cualquier idea que podamos tener sobre la salud pública ha dado muchos datos y Rafa pues ha seguido por ahí y ha acabado interpelando a la sociedad es decir tenemos un problema complejo pero nadie nos dijo que íbamos a vivir en un mundo fácil y la política es eso es la política o la gestión es realmente el buen gestor es aquel que acepta que vivimos en una situación compleja y tratar de encontrar las soluciones sobre todo desde la evidencia no desde las suposiciones o desde los deseos sino desde la evidencia que clama el cielo desde la ciencia del cambio climático llevamos décadas avisando o sea que esto que esto bueno no solo avisando que este calentamiento global y todos estos problemas asociados con el cambio climático iban a pasar sino también que se iban a acelerar y cada vez los íbamos a tener más cerca y los impactos no solo iban a ser más acelerados sino mayores o más intensos y todavía hoy es el día que bueno pues el segundo el segundo grupo del sexto informe del IPCC vuelve a decir yo creo que cada cada ciclo que se publican los informes se dice las cosas son peores de las que pensamos además tenéis que tener en cuenta que estos estos informes que son avalados o al final aceptados por la comunidad política a nivel global para poder tener esa aceptación estos informes pecan de conservadurismo también o sea es una manera para que la evidencia científica pueda ser más o menos aceptada vista y tomada por los tomadores políticos pero también hay muchos científicos que desde dentro del IPCC o desde fuera del IPCC dicen pero cuidado porque las cosas normalmente pintan en la realidad un poco peor siempre de lo que esos informes dicen o avalan entonces eso también es interesante tenerlo en cuenta como la ciencia y la política cuando se tienen que equilibrar y cada uno tiene su papel pero cuando se juntan pues surgen este tipo de cosas y son reales pero siguiendo un poco por lo que comentaba Rafa de bueno la participación social la comunicación la divulgación os lanzo esta pregunta bueno para vuestra reflexión y os podéis debatir entre los dos no tenéis por qué estar de acuerdo estoy de acuerdo que la gestión y la política las políticas públicas son fundamentales también se dice que hay que empujar desde abajo hacia arriba hasta que no hay una presión suficiente esa persona o esa comunidad que está ahí arriba no se mueve porque no siente esa presión se les mueven otros parámetros los ciclos electorales hay un sinfín de cosas que mueven a la gestión y a la política pero cuando hablamos de empujar desde abajo siempre alguna cosa que solemos decir es que al final nosotros también tenemos que dar ejemplo con nuestro día a día con nuestros hábitos y ahí tenemos una especie de conflicto incluso personal individual queremos hacer unas cosas lo vemos pero después en el día a día cuánto nos cuesta hacer lo que creemos que es lo adecuado lo que está bien por inercias de muchos tipos también de cómo vivimos la velocidad a la que vivimos las expectativas que tenemos el concepto de desarrollo de progreso algo muy lineal que va hacia el futuro y os quería hacer esta pregunta ¿cómo veis el tema de la necesidad de cambio de los hábitos desde lo más pequeño desde lo más minúsculo que parece que cada uno de nosotros haciendo una pequeña cosa no vamos a cambiar nada pero sabemos que somos un ejército de hormigas que si todos hiciésemos un poquito pues realmente o bien cambiamos las cosas directamente o podemos presionar de manera bastante más eficaz dando ejemplo nosotros en el día a día pero qué difícil es qué difícil es predicar qué fácil es predicar qué difícil es que las cosas más pequeñas que podamos hacer cada uno de nosotros las hagamos entonces hablamos de cosas muy de tratar de convencer de cambiar políticas de gran alcance y a la vez todos tenemos una pequeña responsabilidad ¿cómo conjugamos esto? o sea ¿cómo? Bueno empiezo yo Tú sabes la respuesta No la tengo No la tengo Bueno como comenta Unai los cambios siempre empiezan por uno mismo y evidentemente es más fácil empezar a realizarlos cuando se es consciente de ellos entonces para mí es clave la información a la población creo que deberían de de integrarse más mucho mucho más todos los temas relacionados con la crisis climática con la emergencia climática con el deterioro del medio ambiente y cómo esto influye en la salud lo que hemos reflejado de aquí en diferentes niveles de la sociedad por supuesto en todos los niveles educativos es decir en las enseñanzas arregladas y en las no arregladas lo primero es que la gente sea consciente porque cuando la gente empieza a ser consciente es cuando empiezas a generar cambios y empiezas a exigir esos cambios y como bien comentaba el doctor Bengoa los líderes están ahí pero los que los ponemos somos nosotros es decir si nosotros demandamos cierta clase de cambios tendrán que fijarse en lo que quieren los votantes o la sociedad o la ciudadanía entonces yo creo que por supuesto otras cosas que se han comentado como la formación de los profesionales sanitarios en todo el tema de de cómo afecta el cambio climático a la salud también es clave nosotros en la escuela en el máster de salud pública damos un módulo sobre salud y medio ambiente que antes no se daba y es uno de los más de los más apreciados y de los más valorados por los médicos preventivistas porque porque se se les enseñan cosas fuera de lo que han aprendido en en la carrera médica y ven que son cosas que son coherentes con con pues con todo lo que está sucediendo en en el mundo entonces eh sí que es verdad que que el gran problema del cambio climático quizá es que parece entre comillas que nos exige cambios en nuestra forma de vida y en en nuestro modelo de desarrollo no pues usar menos el coche sobre todo yo lo digo desde el bueno pues desde la perspectiva de de mi realidad cotidiana que es vivir en una gran ciudad como es Madrid no aquí me encanta ver que todo el mundo va en bicicleta que es una ciudad eh muy amigable y y y muy eh muy dulce de vivir no porque hay mucho entorno natural la gente está es mi sensación desde fuera no hay mucha menos contaminación acústica por ejemplo yo en cuanto me voy fuera de Madrid y y voy a a una ciudad eh pues más pequeña menos menos eh locomoción sobre todo de coches ¿no? sobre todo de tráfico rodado lo primero que aprecio es la la calidad acústica ¿no? me llama muchísimo la atención que el nivel de ruido eh todo eso ¿no? quizá el problema del cambio climático es ese que parece que nos exige eh cambios en nuestro modo y nuestra forma de vida pero al final es sustituir unas cosas por otras ¿no? y ir acostumbrándonos y y y nos ha tocado o sea es que es esa transición nos va a tocar a nosotros si queremos que eh las generaciones que vienen detrás de nosotros eh no sufran unas unas consecuencias eh graves o tan graves como como están pronosticadas una anécdota solo en el año 2000 cuando estábamos en el grupo de enfermedades no transmisibles hicimos eh con la doctora Brundtland que era la directora general de la OMS entonces eh hicimos lo de la convención marco contra el tabaco eh y por qué me voy al tabaco porque eh la industria del tabaco eh incluso en ese momento estaba financiando programas en las escuelas para dejar de fumar y por qué estaba la industria del tabaco eh financiando en toda la tierra eh eh a niños para que no no empezaran a fumar porque de esa forma conseguía la industria eh hacer que la la culpa fuera fuera de los fumadores del individuo del ciudadano fumador y en ese momento como grupo se tomó una decisión muy grande que no no va de fumador esto no va solo del que está abajo sino que va de la industria y se empezó a atacar la industria y se hizo una convención marco muy muy dura que luego se ha repetido en los países aquí hicimos la legislación en Euskadi en España etc y ¿qué es lo que ha ocurrido? pues se ha creado un entorno para hacerlo muy difícil eh eh y obviamente a la industria que no le ha gustado mucho ese movimiento entonces aquí yo creo que parte tiene que venir de abajo con los ejemplos que se han dado es evidente pero es evidente que mucho tiene que venir desde la industria y que la política tiene que hacer la vida mucho más difícil a la industria contaminada eh y por eso uso esa si queréis experiencia de la OMS y eh si no siempre va a parecer que hasta que todos los ciudadanos eh no hagamos algo eh no hay que hacer algo a nivel macro hay que hacer muchas cosas a nivel macro eh y entonces yo creo que tenemos que hacer todos muchas cosas en el día a día reciclar bla bla pero tiene que ocurrir algo arriba muy serio y lo que es lo que estoy diciendo es que yo no he visto ningún cambio en el presupuesto ni nacional ni autonómico ni en otras autonomías estoy mirando a ver si después de esta guerra de 100.000 muertos en España hay un cambio que dice que hay que hacer algo muy diferente en medio ambiente clima salud pública medicina y servicios sociales donde ha habido un un desastre total y en el presupuesto no por lo tanto en el ámbito político ya veis que estoy haciendo mi terapia pero básicamente lo que está ocurriendo es nos quedamos con lo que había y tocamos tocamos en los márgenes y eso no basta no basta no basta porque esto es mucho más importante que esto y por lo tanto hasta que no veamos en los presupuestos algunos cambios muy importantes que vayan en esa dirección y solo vemos que los presupuestos en Euskadi o fuera estén dirigidos a hacer algo mucho más serio pues hay que apelar hay que tocar la puerta a los políticos y decir aquí tiene que pasar otra cosa voy a voy a interpelarte Rafa y después y la pregunta es ¿por qué? ¿por qué por qué no por qué es tan difícil? o sea ¿cuál es ese techo que está ahí y por qué es tan difícil que por ejemplo que hablemos de transformación en vez de transición porque hablar de transición es fácil transitar es como caminar a un futuro que todos queremos tampoco sabemos muy bien hacia dónde y cómo pero lo que sí sabemos y la ciencia dice es que esto hay que hacerlo muy rápido y de forma muy profunda hay que tocar de manera sistémica prácticamente todos los sectores y un poco lo que dice Rafa y el IPCC ya lo comenta explícitamente también los intereses creados intereses creados en la industria intereses políticos intereses de todo tipo y mientras eso no se toque no va a haber una transformación real del modelo productivo del modelo de consumo del modelo de turismo del modelo educativo del modelo de sanidad pública etcétera entonces la pregunta que os haría es por qué creéis desde vuestra experiencia o vuestra propia lectura de la situación por qué es tan difícil la transformación bueno a ver yo creo que tienes que invitar a una mesa de políticos y preguntarles bueno ya lo haremos nos comprometemos a hacerlo oye después de lo que ha pasado que vais a hacer que sea suficientemente diferente para que yo ciudadano me sienta más seguro que hace dos años que es lo que vais a hacer porque es que yo no lo veo y entonces dirán no es que estamos reforzando un poquito la salud pública y hemos comprado unos PPS y tenemos mascarillas fabricadas nacionales pero es que eso no basta y eso puede servir en parte para mitigar parte del siguiente virus y tampoco porque hay que hacer todo lo que hemos comentado con los animales y todas estas cosas de hecho en el presupuesto todavía no está relacionado el mundo animal con el mundo humano entonces hay mucho trabajo que hacer no quiero es decir que es solo políticos lo que es importante es que esas cosas sí están en sus manos esas decisiones donde llevo el presupuesto no entro en negación con lo que ha pasado y entonces ya ahora vuelvo a la normalidad sino que interpreto lo que ha pasado aprendo evalúo y hago cambios importantes yo creo que te tienen que contestar ellos yo por ejemplo no voy a votar a nadie que que no tenga un cambio importante en sus propuestas en este en este sentido porque la pandemia es que por eso hacemos la asociación con pandemia y clima porque la pandemia es 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 un aviso es una señal de clima más que como las inundaciones que han ocurrido en Alemania o los incendios de Portugal y España no nos despiertan pues la pandemia también es clima y no nos ha despertado y no tenemos que dejar que no nos despierte esta y luego la complejidad es decir necesitamos políticos que que lleguen con una formación mucho más compleja todos 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 los políticos todos los partidos políticos da igual el color no están no están a la altura para poner más complejos mañana me llamarán nada pues totalmente de acuerdo con con Rafa no es también el problema del cortoplacismo no lo que se dice siempre que siempre se mira muy a corto plazo y son problemas complejos a solucionar pronto y y y pensando en a largo plazo y a corto plazo es decir esa entraña esa complejidad además y bueno pues parece que que los políticos pues siempre es lo de que lo urgente les impide hacer lo importante ¿no? entonces no no hay no hay calado no hay simplemente no sé a mí ya esto es una reflexión personal falta altura ¿no? en los discursos en la forma de abordar y afrontar los problemas ¿no? a veces incluso falta bueno por supuesto de sinceridad ¿no? cosas que hemos vivido con la pandemia que que nos han parecido totalmente por lo menos a a los que trabajamos un poco pues para la sanidad y la salud pública que que nos dejaban perplejos ¿no? algunas algunas decisiones que decíamos pero bueno pero ¿quién puede estar asesorando a a este grupo que toma esta serie de decisiones? bueno igual hay preguntas ahí ¿alguna más? sí igual antes de pasar a las preguntas y no sé si tenemos un micrófono por ahí no sé si tenemos micrófono para que se pueda escuchar la gente que está en casa solo puede escucharnos si utilizamos el micrófono entonces a las preguntas también necesitamos un micrófono mientras tanto quizás una reflexión muy cortita pero yo creo que es bastante interesante siguiendo el hilo y cerrando este círculo de la política de la gestión de nuestro papel normalmente cuando cuando solemos decir que las cosas son muy complejas y esto bueno los científicos lo vimos en nuestras carnes cuando queremos asesorar a la política lo que nos viene de vuelta es que no no queremos complejidad darnos una solución sencilla porque o bien no lo entendemos o bien no lo voy a poder comunicar o bien esto es demasiado complejo dame una solución directa, lineal rápida y además que la pueda evaluar bien fácil y desde la ciencia decimos pero es que eso no es así hay que dar un poquitín más de complejidad a las preguntas y a las posibles soluciones tener un poco más de paciencia experimentar a veces fallar volver a levantarse y seguir caminando y en este contexto entonces cuando tendemos yo creo que es mi propia reflexión no solo desde los estamentos donde se toman las decisiones que no quieren la complejidad les saca un poco de alergia sino en la sociedad tampoco nos gusta esto de las cosas complejas o sea nos gustan cosas como sencillas y nos agobian las cosas complejas y vemos y esa es la reflexión que iba a hacer a ver qué opináis y decir sí o no en estos contextos donde la complejidad se ve que está ahí y que hay que meterle mano surgen movimientos incluso políticos podríamos llamarles populistas podríamos llamarles que lo que tienden es a convencer a la gente que las cosas son mucho más sencillas de lo que parecen y ese mensaje cala porque la gente necesita mensajes sencillos y aquel que vende un mensaje muy sencillo tiene la vía libre para conseguir muchísimos apoyos incluso electorales entonces aquí hay un peligro también el pedir complejidad cuando sabemos que en un momento complejo aquel que vende sencillez se lleva el gato al agua ¿qué pensáis sobre esto? Bueno, ha habido un gradiente en donde ha habido mucho populismo y mucha demagogia anticientífica ha habido más muertos que donde se ha hecho digamos se ha operado de una forma más científica en España en general sí se ha seguido la ciencia más que obviamente Trump, Bolsonaro lo que ha ocurrido en Polonia y en Hungría si hay si hay como un dictador o los dictadorcillos que hay han intentado negar la ciencia han entrado entonces no es un ciudadano o un actor de cine o un cantante como en nuestro caso sino que era el líder del país en plena negación eso hace un daño enorme y ha habido más muertos hay que darse cuenta en Estados Unidos hay un millón de muertos un millón no pues que se dan a veces soluciones rápidas fáciles sencillas aparentemente y causando justo el efecto totalmente contrario luego ves que sigues teniendo el problema y además incrementado desde el punto de vista de la salud pues aumentando las desigualdades aumentando las inequidades y al final desfavoreciendo totalmente a la sociedad y al ciudadano por no afrontar de forma más realista la situación con la pandemia vamos es que han quedado unos ejemplos preciosos que se contarán en muchas clases de medicina y de salud pública pues bueno muchísimas gracias y ahora vamos a abrir ya pues turno de intervención para que cualquiera pueda hacer una pregunta si queréis hacer una reflexión por favor hacer la reflexión lo más corta posible para que dé también opción a otras personas hacer sus preguntas y por favor dirigir la pregunta bien a Cristina o a Rafa no yo no se la dirijo directamente a nadie nos están pidiendo que hagamos yo hago todo lo que puedo y más y decimos nos habéis dicho hormiga menos que hormiga pero luego resulta que todos los predicadores de esos de las grandes fortunas que dan dinero vamos a decir todo esto de las nuevas tecnologías resulta que llevan unos aviones privados unos yates privados unos no sé qué privados un menos aquí en Vitoria tenemos un alcalde que pregona se pregona como como ecologista nos ha cogido nos ha jodido todo lo que es el círculo de Vitoria nos ha echado a los que estamos a las afueras toda la circulación nos ha montonado los coches para dejar que pase el vei que es eléctrico o sea es un gran invento pero resulta que los que estamos viviendo vamos a decir en la parte sur ya no me meto porque vivo yo ahí nos ha metido de 10 a 15 mil coches diarios por Iturricho por poner un ejemplo nos ha montonado los coches que no puede pasar si va el autobús por las calles donde antes no había el trenillo que va a la universidad que nadie lo utiliza o sea es tal cantidad de desastres que dice que hay un anillo verde pero por mi barrio resulta que hay 10 a 15 mil coches diarios más más los que se meten por las calles que antes estaban para nosotros son las torretas son todo eso y luego también una cosa se me ha pasado un poco eso en Vitoria como ciudad ecológica y green capital nos hablan de pues eso de 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 la ecología de los políticos en el concretamente en el país vasco creo que el único que metió la patata al fondo fue el único socialista que hubo que era Pachilo recuerdo perfectamente como estando en Estados Unidos él dijo que iban a sacar de los montes de Vitoria tal cantidad de gas y de petróleo que iba a haber 80 años para toda la península y para toda Europa eso fue Pachilo bueno yo apunto la pregunta y después las voy a tratar de encajar de alguna manera por favor hay alguna otra pregunta si aquí adelante hay bueno vamos es que no les no les no les no les no le escuchan si no tiene pero bueno yo creo que espera ya creo que ha hecho una intervención puede traer aquí por favor el micrófono aquí adelante si así le damos un poco opción a todo el mundo a participar pues es un tema que yo creo que todo el mundo tiene ganas de participar y pues si podemos hacer las intervenciones pequeñas así les podemos dar un poquito más de tiempo para que puedan responder vamos a empezar gracias por todo somos todos una vez dicho porque tenemos que influir en todo este tema porque realmente todos incluimos y todos estamos implicados vosotros que entendéis más de lo que podemos decir cada uno a ver qué podéis aportar de cómo la prensa la más media tiene una influencia no digo que más que los políticos ¿qué podéis opinar y podéis aportarnos para que nosotros todos contribuyamos con ellos también, o exigiéndoles a ellos o facilitando esto porque están hablando ahora de desentificación de España y de otros países y el descubrimiento de la zona y la desentificación ¿cómo podemos todos en este campo aportar también para que ellos que tienen mucha más influencia que yo y que vosotros podamos conseguir y que tienen también en los políticos y en las elecciones ¿qué podéis aportar? Gracias a ver si hay otra pregunta por ahí así son tres, las resumimos aquí adelante a ver, yo para unir un poco lo de Cristina con Rafael Rafael no me venía el nombre Cristina ha dicho antes que por lo menos si podemos mitigar y después adaptar ¿viste así? lo veo bien pero y después en final Rafael diciendo como perdón diciendo como el mundo político o social o como queramos llamarle es quien tiene que tomar las decisiones y entonces ante esa contradicción porque el político no está haciendo nada por muchas reuniones de París y de no sé dónde llevo a la conclusión de que al mundo que vivimos solamente le va a interesar la postura que decía Cristina mitigar un poco y readaptarlo lo cual tenemos una nueva pandemia que se está hablando ya de la pandemia del cambio climático no sé si en 30 pero compagino largos cosas vale entonces yo voy a tratar de del final al comienzo el peligro de hablar más de adaptación que de mitigación porque es como que bueno como esto es irreversible parece que lo que hay que hacer es adaptarnos lo mejor que podamos y como la mitigación entra de lleno dentro de de lo que es la economía y eso es lo que nos interesa menos tocar sintiendo bien un poco el peligro que puede haber de enfatizar demasiado la adaptación de la mitigación como dos cosas independientes si quieres Cristina comentas pero un poquito el rol de la prensa yo creo de los medios de comunicación como comunicar vale y después igual yo voy al tema de Borca Hurtaran Vitoria y la Green Capital soy de Vitoria entonces igual bueno sí de acuerdo la adaptación lo que nos va a permitir es salvar vidas entonces es mi punto de vista como científica y como veo como evolucionan las cosas podemos mitigar o sea podemos mitigar hay que mitigar y hay que tratar de disminuir y de realizar esa transformación sobre todo en la descarbonización de transporte de todo lo que es desacoplar la la generación de de energía de la electricidad que es otra cosa que bueno podríamos estar aquí hablando muchísimo pero en el punto en el que estamos es clave la adaptación si queremos proteger la salud de los más vulnerables cómo veo yo las cosas por supuesto hay que mitigar pero ahora mismo estamos en un punto ya que lo más importante es adaptarse es adaptarse y es lo que nos va a permitir salvar vidas sin olvidarnos de mitigar porque claro tampoco podemos decir pues ahora nos olvidamos de la mitigación y Mancha Castilla pues ya lo que nos lo que nos vaya llegando no hay que detectar vulnerabilidades hacer mapas de riesgo una propuesta que nosotros tenemos desde el grupo de investigación y que tratamos de trasladar constantemente a los políticos es la transversalidad como apuntaba el doctor Bengua no puede haber consejerías de medio ambiente y consejerías de salud es decir tiene que empezar a haber pasarelas transversales es decir que unos técnicos hablen con otro y se organicen acciones a nivel urbanístico a nivel de conceptualización del desarrollo desde las dos visiones desde el medio ambiente y desde la salud nosotros por ejemplo estamos trabajando en generar planes integrados de cambio climático y salud esto que quiere decir quiere decir que ahora mismo la legislación hay una legislación para la calidad del aire hay un plan de prevención para las olas de calor por ejemplo como ejemplo ¿qué pasa? en España ¿cuándo se dan las olas de calor? principalmente se dan por supuesto en verano pero es que además coinciden con un fenómeno que seguro que han ustedes oído hablar de él que son las intrusiones de polvo del Sáhara que es viene polvo del Sáhara y afecta la calidad del aire entonces tenemos dos factores concomitando a la vez sobre la salud de las personas la calidad del aire está empeorando por esa intrusión de polvo Sáhariano que viene a añadir más concentración particulada a la que ya hay de por sí pero es que además tenemos el fenómeno de ola de calor ¿qué sentido tiene tener dos planes diferentes de actuaciones en salud pública? que uno es que si rebaso un límite y otro es que tengo que a la población que viene el calor lo eficiente o lo eficaz desde el punto de vista de los profesionales de salud y desde los profesionales de la administración sería avisar y ahí me meto un poquito en el tema de los medios de comunicación trasladar esa información al ciudadano es decir no digo en la tele que va a hacer mucho calor y que los umbrales tal no digo que va a hacer mucho calor y que hay que proteger a la población vulnerable especialmente a los ancianos pero además personas que tengan enfermedades relacionadas con episodios de respiratorios de enfermedades respiratorias también son vulnerables ese tipo de acciones son las que creo que debería de 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 comunicarse porque además el tema de la salud es muy fácilmente comunicable todo el mundo entiende lo que es malo para su salud entonces es una palanca muy fuerte para generar esa transformación esos cambios de los que estábamos hablando gracias Cristina igual gracias los medios de comunicación yo creo que lo que se ha aprendido durante la pandemia es lo que he comentado antes es que la comunicación es igual importante que la ciencia y obviamente la ciencia ha dado unos pasos muy grandes pero la comunicación no tan grandes tampoco hay partes de los medios de comunicación que ya se están autoanalizando porque estamos viendo que se están dando eventos para ver cómo los medios de comunicación se tienen que comportar en un programa complejo es bastante interesante que se tengan ese análisis obviamente los que están en el tema rosa o en el tema amarillo y en el tema muy light pues obviamente no están muy preocupados con cómo han transmitido información durante la pandemia a los ciudadanos pero otros sí y otros lo que quieren es obviamente ser el vehículo como medio de comunicación el vehículo que crea confianza en un momento de crisis están diciendo cómo va a haber más crisis pueden ser pandemias o de clima o de otro tipo cómo nos vamos a comportar como medios de comunicación y este medio de comunicación que es lo que va a hacer para crear más confianza con los ciudadanos y eso es bastante importante porque son los medios de comunicación que en algunos momentos aunque todos tienen ciertas afinidades que compensan el exceso de color político en las decisiones y por lo tanto algunos pues quieren transitar a ser medios de comunicación cada vez más independientes para que haya una o dos fuentes en crisis en las que crea todo el mundo etcétera también tiene que ocurrir algo en la administración en términos de comunicación es decir no podemos tener en una guerra como esta 17 comunidades autónomas diciendo cosas diferentes eso yo creo que ya lo sabemos todos no es cuestión en absoluto de centralizar la sanidad ni nada de eso es cuestión porque la sanidad está muy bien descentralizada y funciona mejor pero en una guerra en una crisis hace falta centralizar en una voz única con mucha credibilidad la voz científica que quieren oír los ciudadanos y esa voz estaba en Fernando Simón al principio luego ha ido desapareciendo y se ha diluido y ha habido como bastante desorden en términos de comunicación entonces los medios de comunicación pues lo que han hecho es es casi usar el mal digamos la mala comunicación que se estaba dando en distintos momentos judicializaciones de decisiones por ejemplo aquí el Endacari ha tomado tres o cuatro muy buenas decisiones y un juez las ha tumbado y eso pues obviamente no tiene ni pies ni cabeza en una guerra como esta entonces ese tipo de cosas que tenemos que aprender no para denunciar a nadie sino para asegurar que la próxima vez lo hacemos mejor y luego hay una regla de oro en comunicación que es ser el primero el que es primero condiciona toda la información después por ejemplo en esta guerra el primero que diga algo sobre algo de de la guerra es el que luego condiciona todos los medios de comunicación siguientes entonces aquí en una crisis debemos de saber que hay un plan dentro de dos o tres años de preparación pandémica que incluye cómo vamos a comunicar con la población de forma que crea confianza y no tener tanto desorden comunicativo porque el ciudadano lo que merece es saber lo que está pasando porque si el ciudadano no sabe lo que está pasando cómo le puedes pedir que haga cosas como ciudadano como mascarillas o distanciamiento social o los colegios etcétera entonces tú le tienes que tiene que tiene que adquirir confianza en la fuente de comunicación entonces dirá vale entonces eso es lo que yo asumo el riesgo de hacer cosas pero y tomo la decisión porque creo en esa fuente de información igual por añadir no sé si estáis de acuerdo porque yo creo que a los tres nos toca constantemente dar muchas entrevistas como científicos expertos nos llaman constantemente muchos medios de comunicación constantemente y la constatación del poco nivel de comprensión mínima cultura científica que existe en los medios y desde esto porque bueno primero porque no ha habido esa tradición no se ha visto nunca una necesidad segundo los medios están en crisis una crisis profundísima de ventas etcétera además de nuevas maneras de comunicación las redes sociales etcétera donde hay mucha mucha información a veces yo diría que hasta excesiva o más que información hay desinformación y mucha de esa desinformación está diseñada para desinformar con unas directrices muy claras entonces yo creo que el tema de los medios de comunicación tiene mucha tela es vital es fundamental que la sociedad pueda confiar en los medios de comunicación de alto nivel de gran calidad y en términos de cambio climático no se da igual de salud pero por lo menos en cambio climático hay excepciones pero no son de los medios de comunicación son de algunos periodistas y si el medio de comunicación tiene la suerte de tener ese o esa periodista tiene muchísima suerte pero como medio de comunicación como empresa como entidad hay muy poco nivel en el estado español hay nivel por lo menos en términos de cambio climático bastante bajo lo cual es bastante preocupante pero bueno esa es mi percepción pero voy a ir un poco al tema de los predicadores porque creo que la intervención ha empezado como hay muchos predicadores que nos estamos de acuerdo que todos tenemos que hacer algo pero aquí están los predicadores además esos predicadores tienen yates tienen grandes fortunas y tal y son los primeros en decirles lo que tenemos que hacer yo ahí pues sí también es cierto es cierto que hay una hay una hipocresía también y que muchas veces igual hay que predicar menos y hacer más y eso está claro a la hora de traer esa esa crítica al ámbito de Vitoria de la Green Capital el anillo verde etcétera yo creo que en Vitoria tenemos que ser conscientes de que tenemos mucha suerte de vivir en la ciudad que vivimos con todos sus problemas como todas las ciudades tienen sus problemas porque cualquier ciudad o cualquier cualquier familia es compleja imaginemos una ciudad cómo organizar una ciudad pero creo que somos una avanzadilla o hemos sido por lo menos voy a decir hemos sido ya no sé si somos pero hemos sido una avanzadilla incluso a nivel europeo que nos hubiesen ofrecido el pues el premio la constatación de ser una Green Capital en Europa ser la tercera ciudad en conseguirlo después ya cada año ha venido una más pero bueno es una constatación de que las cosas se están haciendo bastante bien dentro del bastante bien ahora la interpretación cabe si es sobresaliente si es matrícula o no o es un aprobado eso yo creo que lo podemos discutir pero yo creo que desde mi perspectiva y siendo de Gasteiz y habiendo viajado por todo el mundo yo creo que tenemos que ser conscientes de que bueno que vivimos en una ciudad donde las cosas se han hecho bastante bien pero claro desde mi punto de vista también hay que fiscalizar a cualquier tomador de decisiones que tenga que hacer algo más allá de predicar y yo creo que eso está muy bien y yo creo que eso es algo que tenemos que tener constancia de no conformarnos con lo que tenemos porque en cuanto entre el conformismo vamos para abajo entonces lo que siempre hay hay que exigir y hay que exigir hay que exigir que las cosas se hagan de manera transparente con participación ciudadana lo más real posible y exigirlo a cualquiera que le toque estar gobernando en este momento a una persona dentro de tres años a otra o dentro de cinco años a otra lo que sea y eso yo creo que es algo de salud cívica salud democrática que nos interpela todo y eso es lo que tenemos que hacer y poner todas las quejas que haya que poner pero también de saber decir las cosas que se hacen bien porque tampoco vale solo quejarnos porque yo creo que también hay cosas que se hacen bien yo creo que esto pasa a todos los niveles cuando las cosas se hacen bien pues hay que reconocerlo y además porque así nuestras críticas también tienen más valor porque si solo sabemos quejarnos al final el valor de nuestras críticas pierde peso porque al final somos como siempre quejándonos 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 pero si sabemos reconocer las cosas que se hacen bien y a la vez criticar las cosas que nos parece que nos están haciendo tan bien yo creo que el nivel de la crítica la calidad de la crítica por lo menos igual se va a considerar un poco más sin más y sin meterme en términos a nivel personal lo que hay estaba tratando ahora en el móvil buscar una noticia de un medio de comunicación local que es que no me acuerdo si lo he leído hoy a la mañana o ayer porque ya es difícil saber en qué día vimos y el titular decía que Victoria es una green capital donde lo creo que decía igual los últimos cinco años pero igual es la última década no lo sé igual meto la pata ha aumentado el parque de coches en más de mil esta mañana bueno pues eso es una eso es una paradoja es decir estamos vendiendo vendiendo o tratando de trasladar que somos una ciudad de avanzadilla green pero entonces tenemos que definir qué es eso de green porque tener por ejemplo yo diría tener la fábrica de Mercedes-Benz que estamos exportando un modelo de movilidad por lo menos hasta ahora ahora igual entra el eléctrico con más fuerza basado en los combustibles fósiles no sé qué y es lo que da de comer a muchísimas familias de Vitoria y entonces tenemos contradicciones muy potentes y esas contradicciones las tenemos que sacar y debatirlas y es así la complejidad también requiere ver qué contradicciones básicas tenemos incluso a la hora de gestionar una ciudad y el bienestar de una ciudad incluso el cómo nos describimos como verdes o ecologistas y tal cuando tenemos una gran fábrica de las más grandes que tiene Mercedes en Europa que está exportando furgonetas a Rusia a China y a todos los sitios bueno ahí lo dejo con la idea de que la complejidad requiere también de análisis y de bueno pero bueno no sé si hay igual dejaré una o dos preguntas más y ya creo que les podemos dejar descansar Cristina y Rafa ahí aquí tenemos una persona ahora viene el micro tenéis yates en Vitoria sí en Pantano en Pantano no pero los que tienen los yates de Vitoria los tendrán en Vilo en Lequeitio donde haga falta buenas tardes vamos a ver por favor buenas tardes y muchas gracias por vuestras exposiciones han sido muy útiles yo tengo una experiencia profesional he estado siete años estudiando mi especialidad en Inglaterra y 33 ejerciéndola aquí en Santiago yo soy traumatólogo y a mí me llama la atención que los mandos intermedios entre los médicos que actúan en los hospitales de ahí para arriba no tienen formación o sea un cardiólogo lo pone el director del hospital un dermatólogo lo pone el director del otro y un cirujano general para los hospitales los tres hospitales de Vitoria han estado dirigidos sucesivamente por personal de ese tipo y claro pues como ellos tienen una responsabilidad de cifras que tienen que cumplir con una cosa entonces imponen ese criterio con remones militares o sea no se escucha o sea en Santiago por ejemplo la cuenta activa se dejó de reunir durante 10 años no hubo y algunas propuestas terapócticas que hemos hecho por ejemplo quitar la calcitonina que se gastaba 4.000 millones de pesetas en el buscar en calcitonina solo y entonces pues ya conseguimos entre traumatólogos y reumatólogos establecer un consenso para que la gente hiciera más ejercicio hoy y tomara menos pastillas el recurso sanitario invertido en farmacología es que es tremendo tremendo yo tomo 9 pastillas no sé que de aquí más de la mitad la gente de aquí está tomando citron seguro seguro sin embargo en los últimos seis o siete meses he visto varios especialistas y ninguno me ha tocado me parece que el doctorito me metió una cámara pero el digestivo no me ha tocado la tripa el dermatólogo no me ha bajado los pantalones sí sí es un desastre ahí Rafa te va a responder igual Cristina la es ilapice también si hay tiempo no sé si hay una pregunta más o una intervención más de cualquier persona en el público sí Hola buenas tardes quería comentar que yo tengo la sensación que en este siglo XXI fíjate el protocolo de Kioto se firmó en el año 98 me parece y desde entonces ha habido muchas cumbres del clima mucha gente muchos feces de estado pero que se ha hecho muy poco muy poco o sea que llevamos 22 años de este siglo XXI hablando del cambio climático que va siendo realmente poco y destruyendo mucho o sea se destruyen selvas se destruyen bosques se destruyen en fin y ahora nos vienen con que las renovables son la solución ¿cómo que las renovables? las renovables lo que van a hacer todavía antes de entender que también ya se empiezan a cuestionar es llenar espacios naturales que hasta ahora más o menos por ejemplo aquí en Álava de la red Natura 2000 que ya quieren meter eólicos están llenando zonas de cultivo con placas fotovoltaicas quiero decir que la solución a mí me parece que es consumir menos o sea no se puede pretender que las renovables a ver que las renovables sustituyan al fósil o sea no a la gasolina y que sigamos fabricando coches eléctricos la electricidad contamina fabricar electricidad contamina y mucho o sea que la solución estaría entender desde luego en consumir bastante menos muchas gracias igual Rafa la primera pregunta sobre es que la sanidad necesita tantos cambios sobre todo para manejar los crónicos versus estar simplemente esperando que cuando estamos enfermos llegamos a urgencias que es la parte más cara del sistema ocupamos una cama y tal tenemos un modelo que no coincide con digamos la epidemiología que tenemos al estar envejeciendo la sociedad entonces eso ya lo hemos intentado se está haciendo en Euskadi algo más que en otras partes pero esa reforma es muy compleja y hay que avanzar en esa dirección porque el modelo este de esperar que la gente enferme y llegue a un centro obviamente es del siglo pasado y no nos sirve ya en absoluto en este siglo entonces no entro en el detalle y obviamente hay que despolitizar la sanidad para que los cuadros intermedios sean profesionales en todos los sentidos gestores directivos etcétera médicos hay que despolitizar la sanidad pero no 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 va en esa dirección la cosa de momento bueno dos cosas como comentaba Rafa simplemente añadir que todas las acciones que hagamos por el clima tienen co-beneficios asociados en salud el tema de la medicalización a lo mejor es más útil en vez de poner una pastilla pues trabajar los hábitos y los el modelo de consumo de vida esto lo uno también un poco con lo que decía al principio Rafa si la industria alimentaria ofrece productos de mayor calidad y mejores para la salud y no te ponen por delante siempre los más perjudiciales que además son los más baratos con lo cual se genera también más cuestiones de desigualdades porque la gente que accede a esos productos es la que menos salud tiene menos poder económico con lo cual comen alimentación de menor calidad es decir ahí sí que creo que la responsabilidad la tienen las industrias o en todo caso los que regulan que sería volvemos al sistema político los que regulan lo que nos ofrecen ¿no? porque en el fondo nosotros compramos en una y también lo uno con lo que decía la señora compramos una serie de opciones pero es lo que tenemos tú vas al supermercado y tienes una serie de opciones tú no tienes por qué saber que esto es más saludable que otro sin embargo si se prima lo saludable frente a lo no saludable pues todo esto que se habla de reducir el consumo que estoy totalmente de acuerdo ¿no? de consumir productos de cercanía no estar importando constantemente productos que tienen que venir de larga distancia en la alimentación eso genera muchísimas emisiones genera es un modelo de desarrollo muy diferente ¿no? es decir si volvemos al consumo de cercanía al consumo de temporada a la reducción de a bajar la velocidad un poco ¿no? parece que que vamos embalados en todo creo que es mucho más útil y mucho más saludable para para las personas ¿no? antes de que ponerte una pastilla para controlar la hipertensión pues oye mira no vayas por ejemplo yo la realidad que vivo es la de Madrid ¿no? no vayas a comprar el pan en un coche dando un paseo que son 10 minutos y activas la circulación es decir nos hemos acostumbrado un poco también al dicho y hecho ¿no? a esta política de lo tengo todo lo tengo ya y es lo más cómodo para mí a lo mejor si se reduce un poco el consumo avanzamos mucho también en en ser más saludables todos ¿no? que eso es lo que lo que denominamos los co-beneficios asociados a la acción climática ¿no? hacer la vida más más sostenible y más saludable para todo y nada respecto a las renovables yo es cierto que se ocupan zonas naturales pero creo que compensa creo que compensa invertir en renovables a la larga o sea porque el modelo de combustibles fósiles no nos ha conducido a nada a nada bueno a nada bueno empezamos con la gasolina luego el diésel que parecía que era mejor que la gasolina luego lo ha demostrado que es peor que la gasolina nos hemos ido cargando 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 y bueno ahora tenemos casi una guerra ¿no? por el control de esos combustibles fósiles entonces bueno es mi opinión que es discutible como yo creo que ahora vamos a tomar una cerveza o un zurrito como decimos aquí te voy a debatir eso de qué compensa pero depende cómo y eso eso es entre los científicos siempre buscamos el regate el regate bueno con esto me gustaría acabar aquí agradecer a Rafa y a Casandra os vais a confundir se llama Cristina Cristina es bueno pues el diálogo y realmente a mí me ha parecido súper interesante espero que a vosotras y a vosotros también os haya parecido muy interesante y chalo donde iba a vosotras y recordaros antes de que salgáis a hacer vuestros recados de última hora de la tarde recordaos a todas y a todos que el próximo lunes a la misma hora a las 5 vamos a hablar exactamente del tema que Cristina ha mencionado al acabar su intervención y el título de la tertulia va a ser repensando cómo alimentarnos ante la crisis climática tiene que ver muchísimo con la salud pero también hay preguntas muy directas sobre el modelo de consumo y de producción incluso en Alba en Euskadi en el Estado en Europa y qué traemos qué exportamos y por qué y eso también cómo nos afecta en el día a día entonces os animo a todas a que vengáis otra vez a que comentéis a vuestras vecinas vecinos amigos familiares pues que seguramente van a tener algo interesante para escuchar y bueno me imagino que todas estas intervenciones estarán colgadas también en la red no sé eso nos lo podrán confirmar para que las podáis distribuir también por ahí gracias gracias Gracias.